Nosa Chica Yarapul Participante número 18, Chica Zulia Ninibed Beatriz Leal Jiménez Muy bien acompañada esta noche el mar Ninibed tiene 18 años y una estatura de 1 metro 82 Sus medidas 90, 60, 91 Con el número 18, Ninibed Beatriz Leal Jiménez Chica Zulia Un arduo trabajo para llegar aquí Está colocando la banda Silvia Deskenazi Diseñadora de ropa de cuero que utilizaron las candidatas a Chica 2001 Un aplauso merecido